Scarlett Johansson no podrá optar al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Hair, la nueva cinta de Spike Jonze, donde pone voz a un ordenador. Según informan varios medios estadounidenses, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que organiza estos premios ha decidido dejar fuera de sus galardones el trabajo de voz de Johansson, un papel por el que la intérprete había recibido muy buenas críticas y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Roma. La asociación comunicó su decisión a Warner Bros. hace varios días y la productora protestó formalmente ante la exclusión de Johansson, ahora la determinación de dejar fuera a la actriz se hace firme. En Hair Scarlett pone voz a Samantha, un avanzado sistema operativo de ordenador del que se enamora Theodore, el escritor solitario al que da vida Joaquín Fénix. Aunque quedarse fuera de los Globos de Oro es un gran revés para las aspiraciones de la actriz en la temporada de premios, desde Warner Bros. aseguran a The Hollywood Reporter que la campaña en favor de la actriz continuará a pleno rendimiento. Además, Johansson también suena como posible candidata a varios premios por otros de sus trabajos como Don John.